Desde Moncloa nos están barajando y es la propia inestabilidad del gobierno catalán. Es decir, cuando hemos tenido o tenemos un gobierno y un presidente de la Generalidad recientemente investido y que en los últimos años han pasado por ahí tres presidentes y dependen de los independentistas, tanto de derecha como de izquierda, en cualquier momento puede saltar la alarma. Y que hoy mismo Junqueras dijera que renuncia a la unilateralidad, a Puigdemont no le habrá gustado nada. No, pero a ver, no nos quedemos solamente con el titular, porque si nos quedemos con el titular es lo fácil y le hacemos la gracia a Junqueras. Junqueras ha dicho que de momento renuncia a la unilateralidad. Sí, y que prefiere un referéndum pactado con el Estado. Un referéndum pactado y que ahora no es el momento, que ellos quieren volver a intentarlo un poquito más adelante. ¿Cuándo se den las mayorías oportunas? Que hasta el día de hoy ha sido nunca. Ha sido nunca. Pero la pregunta que hacías antes, si está el gobierno amortizado, el gobierno está más que amortizado y está quemado. Es decir, cuando dentro de unos días venga Pedro Sánchez a anunciar su famosa crisis de gobierno, que ya filtrase Iván Redondo hace unos días a los medios para que estuvieran viendo a ver qué perfiles venían, qué perfiles se iban y demás, no va a servir para nada. Antes, aquí a cámara cerrada. En radio se dice a micrófono cerrado. Aquí entiendo que es a cámara cerrada. Nos vale la expresión. Comentábamos que esta gente va superponiendo una idea sobre otra con la finalidad de que el público o los españoles nos olvidemos de lo que ocurrió el día anterior y que tienen una gran base a su favor que son los medios. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo que se había filtrado o lo que habían tratado de filtrar es que probablemente donde vayan a hacer los cambios sea en la parte podemita del gobierno, para los cuales estaban intensificando las negociaciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos.